Amables televidentes, bienvenidos a nuestra sección deportiva. Estas son nuestras noticias. Gracias por ver el video. El equipo del Barrio Obrero se coronó campeón del fútbol de primera categoría, derrotando a Alonceno de Inversiones Aramburo por el marcador de un gol por cero. El gol del Barrio Obrero llegó en un cobro de penalti ejecutado por Freiman Flores en el segundo tiempo del partido. Obroro, quien obtiene su primera estrella en el fútbol de primera categoría, donde siempre ha sido protagonista de los cuadrangulares finales del torneo anteriores. Las posiciones del torneo de primera categoría quedaron de la siguiente manera. El primer lugar para el equipo del Barrio Obrero. El segundo lugar fue para Inversiones Aramburo. Tercer puesto fue para el equipo del Guángaro. Y cuarto puesto fue para los Divinos. El planteamiento que nosotros hicimos, jugamos una línea de tres con tres bases centrales, jugamos dos volantes seis y jugamos dos carrileros. O sea, en el medio hicimos cuatro. Hicimos un enganche con cañita y colocamos a Freiman y a Whitaker de delantero. No funcionó. La campaña ha sido excelente, pues terminamos en el primer torneo, o sea, en la primera clasificación que terminamos de segundo. En el octagonal terminamos de primero y por Dios, gracias a Dios, se nos dio ahorita el título que fue hoy. ¡Vamos, venga, 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 venga! Pero el equipo llegó con moral, que era lo que queríamos sobre todo, y pudieron demostrar eso, que están hechos para grandes cosas. Y este tercer puesto es un homenaje para ellos que han sudado ante todo este campeonato. Vende, el equipo del Guángaro viene de menos hacia más en este torneo de primera categoría. Sí, los muchachos realmente han estado motivados. Logramos en algún momento un récord de trece partidos invictos y creo que nos merecíamos estar en la final. Pero con lo que se pudo ver hoy, decimos que para la próxima temporada el equipo fácilmente estará peleando los primeros puestos en el fútbol local. Apartando ya un poco los futbolísticos, Méndez como diputado, ¿ha empeñado su buen desempeño en el deporte de la isla? Sí, realmente para mí la solución a los problemas sociales tiene gran parte en el deporte. Y yo he apoyado a estos muchachos del sector del Guángaro y otros sectores de la isla que no han tenido, digamos, ningún tipo de apoyo en lo deportivo. Y creo que aquí están los resultados. Estos muchachos son muy buenos deportistas y hemos hecho, podemos mostrar que hoy día son mejores personas, mejores seres humanos, que se han integrado con el resto de la comunidad deportiva. Y eso es lo que queremos destacar, que muchos líderes políticos de otra clase sigan el ejemplo que Jorge Méndez y su grupo han querido dar para que la realidad de las islas sea diferente. Creo que para este nuevo año donde comienza una asamblea departamental nueva, creo que vendrá un buen fruto para el deporte de la isla. Sí, sí, es la expectativa. Creo que ya se tocaron muchas puertas, se han abierto una gran parte. Entonces ya toca seguir trabajando, gestionando y con la doctora Auri esperamos y tenemos esa expectativa porque lo hemos conversado de darle un revolcón al tema deportivo, de que realmente hay una política deportiva para la isla que permita sacar a la juventud, sobre todo, de la incertidumbre social en que nos encontramos.